y quedó conformado el comité técnico que se encargará de elegir a tres nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral, el INE, ese organismo que nos resulta tan costoso y para variar, pues, poco eficaz los nuevos consejeros deberán iniciar su gestión el próximo 5 de abril y permanecerán en sus cargos por 10 años hasta el 4 de abril del 2026, ahora sí que una chambota de esas, ¿no? bien pagada y prácticamente, pues, asegurada por una década, pues, con eso ya tienes para salir de probre, ¿no? los nuevos consejeros cubrirán las vacantes que dejarán Arturo Sánchez, Javier Santiago y Beatriz Galindo quienes concluyen su gestión de acuerdo al artículo 41 de la Constitución, el Comité Técnico de Evaluación se conforma por siete personalidades de conocido prestigio tres nombrados por la Cámara de Diputados dos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y dos más por el Instituto Nacional de Acceso a la Información el INAI ellos se encargarán de evaluar el cumplimiento de los requisitos constitucionales legales así como la idoneidad de los aspirantes a convertirse en nuevos becarios perdón, en nuevos consejeros electorales los señalamientos y las dudas sobre quienes conforman al organismo encargado de organizar y velar por la limpieza de los procesos comiciales pues siempre estará sobre la mesa independientemente de los perfiles, los consejeros siempre tendrán su corazoncito, ¿no? y esto pues es legítimo, es inevitable somos objetos, no somos sujetos prueba de ello es que muchos ex consejeros terminan engrosando las filas de algún partido político, ¿no? Alonso Lujambio, que en paz descanse hay muchos otros, muchos otros casos tiene su corazoncito, es lógico y se vale, lo que se les pide es eficacia eficiencia y además pues que no nos cobren tanto, ¿no? ¿por qué no salen tan caros los consejeros? digo, está bien que tengan que tener un salario decoroso en el servicio público no nos quejamos de ello pero es exagerado no hay un tope porque, pues ya sabe ahora que se pretendió bajarles el sueldo en 10% para hacer ahorros como la política de austeridad el consejero Baños se inconformó dijo, no, pues ¿qué pasó? pues sí yo vine como consejero para ganarme la pachochiza que me habían prometido no para hacer precisamente un servicio al país eso es lo que prevalece en estos organismos autónomos y ni qué decir en la burocracia en la alta burocracia no sólo el sueldo que perciben es todo lo que ganan por fuera todos los gastos que les pagamos ¿por qué nos tiene que salir tan cara nuestra democracia? ¿y por qué este elefante blanco del Instituto Nacional Electoral que recién renunció a construir su spa un resort de más de mil millones de pesos por todas las críticas y el repudio de la sociedad? los organismos las instituciones de gobierno deben de ser eficaces y no tan costosas deben de costar pues lo que deben de costar ¿no? incluso los los salarios comenzando por los salarios es ahí donde bueno un salario decoroso podría ser perfectamente de la tercera parte de lo que hoy percibe un consejero del INE que a fin de cuentas pues terminan llevados más hacia este tipo de puestos por el interés de lo que ahí ganan que por hacer un servicio real a nuestro país el INE le digo es un organismo fuertemente cuestionado por sus resoluciones además generalmente a modo de los partidos políticos son muy blanditos ¿no? hay que acordarnos de pues las sanciones cuando no justifican gastos y demás son muy blandengues con los partidos políticos que además pagan esas multas esas sanciones con el propio dinero de los contribuyentes entonces ellos no pierden ¿no? ni los consejeros del INE ni los partidos políticos no justifican lo que nos cuesta lo que nos cuesta el Instituto Nacional Electoral y ahora con los tres nuevos consejeros que vendrán pues lo que se les pide es eficiencia lo que se les pide es que se apliquen realmente en lo que tiene que ser su labor más allá de que pues nos salen carísimos y esto es una de las partes sensibles que hay que analizar ¿por qué tiene que costarnos tan caro un organismo como el Instituto Nacional Electoral que además de ser un pretendido organismo ciudadano sigue siendo controlado por la misma partidocracia se quejan ahora de los perfiles propuestos y el PRI llama a no descalificar imagínense el PRI llama a no descalificar los perfiles de los nuevos consejeros ya con eso diría el dicho popular no me ayudes compadre que no necesitan ayuda en el INE y menos procedente del PRI a ver que sale y ojalá que elijan a los perfiles más capacitados pero más allá de eso le digo hay que entrar al debate de lo que cuestan organismos como este ojalá se hôn que la sekef ojalá es que la